Hola, ¿qué tal? Gente bonita de Medellín, gente de Ituango. Soy Susana Bernal, directora, productora y fotógrafa. Estaré como invitada en el Festival de Ituango. Estaré presentando dos películas. Una es mi largometraje como directora llamado Nararachi, que hice en el norte de mi país, en una comunidad de indígenas tarahumaras, en la que conviví durante cinco años con una familia de mujeres, que son mis amigas. Y también llevaré otro cortometraje en el cual yo produje y cofotografié, que se llama Uiwai, que quiere decir semilla en quechua, sobre un viaje que hicieron unos agricultores quechuas hacia el polo norte a dejar sus semillas nativas en una bóveda que hay en Svalbard, que es donde grabamos en el polo norte. Espero que podamos vernos por ahí y muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida.